Lo que Fidel creó en la Sierra Maestra es una escuela, una escuela de sentimiento a la patria, de que era la patria, porque nosotros los campesinos no sabíamos lo que era la patria, y eso trajo consigo lo que es una verdadera revolución social, y Fidel fue el gran profesor. Fidel tenía una cosa, que nosotros, el que estuvo con él, lo sabe, y no puede decir, es un invento. Fidel cuando tenía, cuando el ejército iba, él iba a tomar la decisión con el ejército, que intentara subir a la sierra, él no paraba, él caminando, pues vamos a hacer, ahí para acá, ahí para acá, y le preguntaba a cualquier persona, aunque no fuera táctico. ¡Gracias! ¡Gracias!